Uli, échale, tenemos el clima nacional en la mitad, tenemos el clima nacional, Uli, cuéntanos. Bueno, respira, respira, respira. Durante este día la onda tropical número 32 se extenderá al sur de las costas de Jalisco, mientras que la onda tropical número 33 interaccionará con un canal de baja presión sobre el sureste del territorio nacional. Y bueno, pues por otra parte el frente frío sobre la frontera norte de México se combinará con otro canal de baja presión sobre la sierra madre occidental, situación que aunada con el ingreso de humedad proveniente del Golfo de México y del Sieno Pacífico, originarán lluvias acompañadas de descargas eléctricas, viento arrachado y posible caída de granizo. Lo tienen para el Valle de México, se espera cielo parcialmente nublado, durante el día por la tarde se incrementará la nubosidad y se pronostican intervalos de chubascos acompañados de descargas eléctricas en la región. Así es que tengan sus precauciones. Exactamente va a seguir lloviendo, y ha estado fuerte la lluvia. Fuerte y granizo. Exacto. Esta es como para sacarle brillo al piso, ¿no? ¿Verdad? Ahí está. ¡Chelén, mamita! ¡Vámonos a los deportes! ¡Vámonos! 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 Justo se llevaron en Barcelona cuando en un concurrido fraccionamiento comenzó a... que hoy celebramos su día. Oye, Dariana Zamora dice, de mi abuelita aprendí a ser solidaria, agradecer por lo que tenemos y aprendí a quererla incondicionalmente, la adoro. Saludos, abuelita Esther. ¡Qué bonita! Eric Villar, usted dice... Dice, de mis abuelos aprendí a ser honrado, humilde y no rendirme. Aunque ellos no están, me dan más motivación para salir adelante y hacerlos sentir orgullosos. Más que mis abuelos fueron mis padres. Un abrazo hasta el cielo. Oye, un beso a todos los abuelitos que ya están en el cielo. Y Jorge Rodríguez nos dice que de sus abuelos aprendió que la honestidad, la educación, la fe y la lealtad valen más que todo y también a cocinar. ¡Ay, qué rico! Gracias, Charly y abuela Soco por todos los extraños. Oye, Eduardo Lozano, mi primo, dice, de mis abuelos aprendí a tener valores y principios morales, éticos, a ser una excelente persona y que todo se arregla dialogando. Así es, hay que hablar. Y Arturo Misael dice, mi abuelo está en el hospital y espero y deseo que se recupere pronto. Nosotros también. Un beso para el abuelo. Un beso para tu abuelito. Vas a ver que va a agarrar fuerza. Horas, dice. Horas y llevaban cervezas, así que bueno, no salió tan mal. No los alivian, no. No los alivian, no. Bueno, la pasaron bien. Y bueno, te platico que Angelina Jolie ha decidido probar suerte como blogger y ha lanzado su propio canal. ¡Mi récord! ¡Bienvenido a ti! Me trajo un barrón. ¡Ay, carajo! Oye, mi récord, tenemos el clima internacional. ¡Excelente! ¡Excelente! Fíjate que para Copenhague, Dinamarca, se espera cielo, soledad. ¡Copenhague! ¡Copenhague! ¿Has estado en Copenhague? No, no he ido. Es aquí en la zona rosa. ¡Ay, ahí sí he ido! No, sí, porque yo también, porque... Tomás he ido a Dinamarca en mi vida. Oye, van a estar a 26 grados centígrados. ¿A 26 grados centígrados? Exacto. ¿Qué te parece? ¿Estás viendo allá? Exacto. Porque aquí... ¿Aquí a la Rwanda? ¿Allá qué? Ah, no, allá también está Machín. El asunto, perdón, es que vengo de la calle. Se espera cielo mayormente nublado con una temperatura de 28 grados centígrados. Ah, bueno, va a estar rico, va a estar caluroso. Es la traducción de lo que realmente digo. Ok, mi reporí para Abu Dhabi en los Emiratos Árabes. Se espera cielo, pues mayormente soleado con una temperatura de nada más ni nada menos que 39 grados centígrados. ¡Fuertísimo el calor! La carnícula nos está matando a todos. Sí, nos está matando. Y ahora veamos la trayectoria de la tormenta tropical Dorian. ¿A qué hará? ¿Dorian? Nosotros tenemos otro Dorian que trae otra tormenta tropical por ahí. Sí, pero bueno, se prevé que el fenómeno impacte hoy Puerto Rico y podría alcanzar una fuerza cercana a la de un huracán. Su trayectoria es hacia Florida y esto se pone tremendo. Se pone fuerte, mi repor. Y recuerden, y recuerden... ¿Qué, qué, qué? Pues eso, dile todo, porque es tu frase. ¿Es mi frase? Pues que si van a tirar la toalla, que sea la playa, señores. ¡Siempre quise decir eso! Una buena... Los demás están en el cielo. Exacto. Veamos los mensajes que nos han mandado para contarnos pues todo lo que han aprendido de sus abuelos, de sus abuelitas. De mis abuelos aprendí a tener valores, a bailar. Los quiero mucho. En paz, descansen los dos. Ay, pues cómo no. Virginia Flores Luna, mis parientes, dice... Aprendí de mis abuelitos a preparar las cubas. ¡Mira todo! ¡Cubas y micheladas! Las micheladas y a ser mujeriego. Parrandero y jugador. ¡Viva mi abuelito! ¡Eso son abuelitos! ¿Quién era Pedro Infante, güey? Pues me cae. Oye, Lili Chávez nos dice... De mis abuelos aprendí a que el esfuerzo es lo más importante, disfrutar la lectura, el gran amor en nuestra familia, respetar y querer nuestro país, la humildad y la dedicación. Es que eso es otra cosa, las personas de edad nos enseñan en eso, por eso hay que cuidarlas mucho. Gustavo, mi pariente Gustavo, de mis abuelos aprendí que siempre hay que trabajar. ¿Cómo pasa en China? Muy bien. Oigan, desde que el dragón dio a luz ya está bien flaquito. Es que se le pegó el récord. Ya está. Ay, cariño. Ya está adelgaceando. El dragón. Sí, pues bueno. Es que desde que ayer dio a luz, se le cayó su cola. Ya quedó flaquito. Fue un accidente, ya quedó delgado. Exactamente. Oigan, chequen a este motociclista detenido en la ciudad de Guangxi, quien demostró con unas... ¡A otro borracho! Se nos golpeó, se nos golpeó. ¡Aquita esquina! ¿Por qué le dices? ¡Sí! 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 Vamos a ver ahora una tarde de mucho viento en una provincia, por supuesto en China. Pongan mucha atención por... Sucedan cosas muy interesantes. Sí, seguramente. Exactamente. ¡Ánimo, dragón! ¡Ánimo, chihuahua! Eso, mira, está saltando esta y toda la cosa. ¡Eso está feliz! El baile del dragón. ¡Sí! Todo esto pasó en China. Ahora aquí en Expreso en la mañana, en la Ciudad de México, vamos a los deportes. Vamos a... Eh, di hashtag del abuelo de mis abuelos, aprendí... Ah, pues de mi abuelita materna, chatita, aprendí a amar sin discriminar. De mi abuela paterna, aprendí que muerto mi padre biológico, se acabó el parentesco. ¡Vámonos! ¡Sás! ¡Catela, se acabó! Buena enseñanza de las abuelitas. Y bueno, Dawis Anduaga dice que de mis abuelos aprendí a ser un hombre de bien y además aprendí que el Club América es el mejor equipo mexicano, gracias abuelito. Esteban escuchó, pero luego hay que retuitearle este a la cuenta, Esteban. Jorge Rivera dice, de mis abuelos aprendí y muchas felicidades a todos los abuelos del mundo mundial. ¡Ay, qué bonito! En este miércoles 28 de agosto del 2019, ya se está acabando el mes. Se nos está yendo el año literal. Le voló un ping-pong. Ya, ya empiezo a oler la Navidad. Ya se salió. No, espérate, faltan las fiestas patrias, Día de Muertos y todo esto. Las tiendas, ¿verdad? Sí, las tiendas ya se están atorando con todo desde ahorita, hombre. Ya tienen cosas del Día de Muertos. Ya venden roscas de reyes, oigan, no es posible. Pero bueno, vamos a platicarle que en España esta mañana se lleva... Así es, muy buenos días y feliz día de los abuelos a todos, a los nuevos, a los... A Caby, nuestro compañero, que viene a leer, fue abuela una vez más, muchas felicidades. Oigan, ¿sabes qué aprendí de los abuelos? A ver, cuéntame. De mis papás, que son abuelos, que un nieto te da las energías que no imaginabas. Oye, además digo que es muy bonito que también mis papás lo mencionaban, que a los nietos pues ya solo hay que consentirlos porque ya lo van a educar sus papás, ¿no? Los mensajes que nos han mandado para contarnos todo lo que han aprendido de sus abuelitos hoy, que celebramos su día. Y aquí tenemos ya los mensajes. Leti Robles nos dice... De mis abuelos aprendí a hacer una buena convivencia con la familia y hornear. Incluso hay un dolor mínimo, ¿no? Ay, me pongo mi zapatilla y ya empieza un poco de molestia. Entonces, desde ese momento ya pueden venir para prevenir que no lleguen a este lugar. ¿Algunos golpes pueden causar juanetes o solo es por como mala pisada? No, solo es como mala pisada. Sí, solo es mala pisada, mal calzado y sin un golpe, digamos, pues no ya sería otro tipo de situación. O sea que es súper importante entonces, como tú lo comentas, en cuanto sintamos algo, un dolorcito que usted crea o algo que vea raro, pues venir a consultar. Es porque le deben mucho dinero al potrillo. De hecho, ya había vendido algunas casas, coches y demás porque pues ahí tenía varias deudas. El Rolls Royce. ¡Vale! El Rolls Royce de Los Ángeles. Es que el potrillo le había dado un adelanto de la gira que iban a hacer juntos y no la hicieron y nunca se lo regresó. Por eso lo demandó el potrillo. Se le hubiera pagado con cantadas, ¿no? Pues sí, lo hubiera invitado ahí a una comida familiar o algo, ¿no? Sí, fue un trío y ahí muerto. Bueno, y ahora vámonos al... ¡Vámonos! Oigan, queremos felicitar a todos los abuelitos que están en su casa, los que están el día de hoy viéndonos aquí a través de Expreso de la Mañana y les invitamos a contarnos todo lo que han aprendido o aprendieron de los suyos. Así que mándenos un mensaje con el hashtag...